...mojo da partizano, oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo mojo da partizano, tu mi debi se pelir Ese peliré, la sui montaña Oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese peliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiore Ese yo mojo da partizano, oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo mojo da partizano, tu mi debi se pelir Ese peliré, la sui montaña, oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese peliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiore